El cielo, con agua abriendo y frío, caminaba un anciano, muy triste y afirida la gloria, a su bendita madre victoria, gloria recién nací, oh gloria. Si tú traes dinero, doita la casa tuya, bueno si no lo traes, no hay posada ninguna la gloria, a su bendita madre victoria, gloria recién nací, oh gloria.